¡Hola! Yo soy Meli, bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, chicos, chicos. Ya por fin vamos a reaccionar al álbum nuevo y completo, al EP de CNCO, que se llama Que Quienes Somos, ya saben, me encanta esa frase cuando la dicen en cada canción. Y pues sí, amigos, al parecer ya está disponible, ya podemos escucharlo en todas las plataformas. Al parecer no son muchas canciones, pero las que están, pues se ven que están buenas. Dos, al menos yo solo he escuchado de cero y ya tú sabes, la ley también, de hecho. Entonces ahora nos faltaría escuchar pegado, qué va a ser de mí, de mí y tóxica, porque... Así que si tú eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Y pues nada, entonces vamos a comenzar a reaccionar a estas canciones. Esta es la primera de cero, amigos. Yo la sigo amando, es mi fab. Creo que esa es mi parte fab. Mala mía, mala mía. Comentenme qué parte es su favorita de cero. Con la siguiente pegado. Esta me tiene muy intrigada hasta sacar un video musical, pero vamos a escucharla primero. Con Manuel Turizo. Ay, no fue de ese. Oigan, por Dios, yo no sé ustedes, pero yo siento que esa tiene mucho, mucho potencial para hacer un hit. La verdad es que sí. Ay, no, no la voy a superar, amigos, no la voy a superar. Yo creo que va a ser otra de mis fabs de CNCO. O sea, yo admito que no había escuchado otra canción de Manuel Turizo que la de una lady como tú. Pero creo que queda muy bien con Ciencio. Es el tipo de colaboración que sí queda, ¿no? Me encantó. Uy, la voz, la voz. Me gustó, me gustó, me gustó. Está muy like, pero chida a la vez. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Ay, no. Siento que va a ser una lenta, una tal vez un poco triste. Ya ven, sí, sí es un poco sad, ¿no? Un poco como de... ¿Qué va a ser de mí? Oh, por Dios, pero me gusta. O sea, está muy buena. Vamos a seguir escuchando la letra. Ay, qué bonita, ¿no? O sea, con ritmo chido, triste a la vez. Está muy buena. Me encantó, amigos. Está muy buena. Me gusta. Ay, no, ya acabó. No. Sigue la ley. Te sonreí. Amigos, esta canción también está muy buena. Díganme, like si te gusta esta canción. La ley. Me encanta, me encanta, amigos. Esa parte, amigos. Ay, yo sé que no había hecho la reacción sola de la canción, pero la verdad, me encantó, ¿eh? Me encantó. Y síganme en TikTok, porque ahí luego subo mis TikToks de estas canciones de Ciencio. Ay, qué maldito. Ya tú sabes, también es mi fam, amigos. Yo, o sea, más fam de todo el álbum, yo creo. Estábamos tranqui, estábamos chillin', baby, estábamos lo mío. Diablo, ¿por qué será? Te noto eso, ¿sabes? Los celos son fuertes, llenen, intensas, te tienen que calmar. Y baby, respira. Son tus amigas, ma, ¿por qué les caigo mal? A ver, aquí pausa, amigos. Oh, my God. Ahí en esa parte que canta Chris, ¿verdad que dice son tus amigas, ma, porque les caigo mal? Porque luego, o sea, a mí me gusta buscar así el lyrics en video aquí en YouTube. Y hay unas que ponen son cosas mías. Y digo, no queda. Yo siento que no queda, porque no diría son cosas mías, ma, porque les caigo mal. O sea, como que no tiene sentido. Tal vez sí podría sonar que podría decir son cosas mías. Pero yo estoy 100% segura que dice son tus amigas, ma, porque les caigo mal. Entonces queda como que mucho mejor en la letra y tendría más sentido que lo otro. Pero igual ustedes comenten, pero yo digo que sí dice son tus amigas. Ya tú sabes. Ay, esa parte de la voz es como de muero, muero. De mí, amigos. Esta también esperaba mucho por escucharla. Ay, no, es que sus voces. Yo no puedo elegir a uno, amigos. A veces amo mucho la voz de Richard. Luego digo, no, no, es que la de Christopher. Luego, no, 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 es que Joel también. Pero Eric tiene su toque. Y luego, o sea, no puedo escoger, amigos. Está chida. O sea, no me esperaba que de repente en inglés también, o sea, wow. Yo sé, lo que quieres tú, baby. Tóxica. Oye, ¿qué tal? No sé, amigos. O sea, pausa. Es que yo este con el título como que inmediatamente pensé que algo así como de que... Algo tipo ya tú sabes, pero diferente. O sea, no sé si me explico, amigos, pero es mi emoción. Pero bueno, vamos a escucharla mejor. Por Dios, esa voz. Oh, my God. O sea... No, yo no puedo, amigos. Yo no puedo. No puedo. Ay. Este... ¿Eh? Ok, amigos, la verdad es que no me imaginé que esta canción fuera así. Yo creo que en esta como que muestran más las habilidades de sus voces. O sea, las que dicen que sí, en sí o no canta, pues aquí tienen la prueba de que sí, sí canta. Y me encantaría escucharla en vivo. ¿Se imaginan así sus voces bien hermosas? No, no voy a superar esta canción. Es que, o sea, aquí solamente se aprecia... Se apre... Solamente se aprecia sus voces bien, o sea... Ay, es que me sonen de eso. No puedo creerlo, o sea, en serio, me encantó. ¿Saben qué? O sea, es que... Ay, no sé. Es de estas canciones que sí de plano explotan mucho su voz y me encantan. Como Boy, The Little Mix, es ese tipo más o menos así. O sea, suenan más sus voces que música. Entonces, está súper perfecto. Y bueno, amigas, básicamente ya terminamos de escuchar el álbum completo de Ciencio. No, no sé si tuve que cortarle muchas partecitas, pero el copyright, amigos, copyright. De todas formas, los invito a ustedes a dejar su comentario para saber qué opinan, qué canción les gustó mucho más. Mi favorita sigue siendo la de Ya Tú Sabes, pero yo creo que también me gustó mucho Tóxica. Y recuerden que mis redes sociales se los dejo al final del video, allá abajo en la enquilita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y pues no sé, amigos, sinceramente me gustó mucho su EP. Son poquitas canciones, pero pues así es un EP. Entonces, no sé. Yo opino que están muy buenas aún así. Esperemos que les vaya muy bien con pegado. Y nada. Si quieren que hable más de Ciencio, háganme reacciones o teorías que ustedes ya saben. Déjenme su comentario, compartan este video y dejen su like. Si llegaron hasta aquí, comenta, ya tú sabes, Meri. Y yo ya sabré. Nos vemos, bye. Mua. Chau.